Buenas tardes a todos. De consulta, ¿verdad, Loli? Buenas tardes. ¿Hace cuándo te operamos? Me operaste el día 21 de diciembre. Sí. El día 22 estaba en la casa... ¿Ya en tu camisita? Como si no me hubiera en mi casa, como si no hubiera hecho nada. ¿Qué edad tiene para que la gente se volve? Pues tengo 82 años. Bueno, no tienes ni una ruta. 82 años. 82 años. Un poquito gordita, pero... Bueno, como todo el mundo, tú también. Nos tomemos todos los bolsitos. Y dime una cosa, ¿y al día de tu casita? ¿Te dolias mucho las piernas, verdad, ese día? Un poco... No, pues no me dolias. Estaba... No vengas, que me vas a estropear, que me distraes. No te vayas, no te vayas. Qué broma mía. Mira, me dolias las piernas. Me dolias el tobillo mucho. Sí. Y la cadera estaba totalmente doblada hacia la derecha, que no me podía poner. Y había veces que no podía ni sentarme para comer. Ni caminar, bueno, caminar obligado. Pero ahora, gracias a Dios y a ti, todo esto me dolias. Bueno, ahora va a caminar más, porque hay que bajar el peso, le dije. Y te doy el alta, ¿verdad? Alta definitiva. Sí, por alta definitiva, que me... Muchas gracias a Dios. Bueno, se va a su casa, Loli. Chao, adiós, a todos. Mira, mira, qué broma mía, no te vayas a enfadar, que yo te he dicho no entre. No, que ya soy de aquí. Me estaba diciendo no entre. No, que va. Qué pedido para él. Adiós. No, 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 no ¡Gracias!